www.redgal.edu.es es el nuevo portal web que el Consejo de Gobierno creó para el sector educativo de la provincia de Galápagos. Esta herramienta permite a los padres de familia y a la comunidad educativa mantenerse en mayor contacto y conocer los objetivos, logros y necesidades de la educación en la provincia. Ofrece además servicio de correo electrónico para los docentes de Galápagos y cuenta con servicio de chat y un banco de videos tutoriales. Redgal es una plataforma de redes inalámbricas que está diseñada para interconectar la provincia de Galápagos. Utilizando esta infraestructura se da internet a los centros educativos de la provincia, en convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Somos más para servir mejor. Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.